Música Desde hace casi 50 años, fabricamos ropa y accesorios para bebés, niños y teens. Música Somos una empresa familiar. Estamos en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Música Nuestra trayectoria y marca actual es conocida como FUNSAEI. Música Las diversas prendas están destinadas a satisfacer la demanda de una clientela exigente que busca un producto no masivo y diferente, con excelente calidad y diseño. Música Todos nuestros productos se caracterizan por la originalidad, la calidad de sus materias primas, una marcada elaboración y nuestro stock permanente, tanto para mayoristas como minoristas. Música Con presencia en 18 provincias argentinas, a través de los puntos de venta propios, franquicias y negocios multimarcas, Full Sail es reconocida dentro de un sector en constante transformación. Música Dotada de una gran potencialidad y consolidada en el mercado local, en puntos exclusivos de gran presencia y demanda, tanto presencial como online. Música En cada colección, investigamos, confeccionamos y les brindamos lo mejor. Hacemos las cosas pensando en los más chicos, trabajamos para ellos y crecemos juntos. Música Encontranos en www.fullsail.com.ar Música 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 Gracias por ver el video.